Cuanto más te busco, más de ti encuentro Y a encontrarte, yo más te amo Cuanto más te busco, más de ti encuentro Y a encontrarte, yo más te amo Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber Y a recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber Y a recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz irresistible 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 Quiero sentir tu paz Cuanto más te busco, más de ti encuentro Y al encontrarte, yo más te amo Cuanto más te busco, más de ti encuentro Y al encontrarte, yo más te amo Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber Y a recostarme sentir tus latidos Y al encostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies y de tu compa bebé Y a recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies y de tu compa bebé Y a recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor, oh Dios Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies y de tu compa bebé Y a recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor, difícil de entender Y siento tu paz irresistible Oh Dios Oh tu paz y tu amor irresistible Y resistible Irresistible Tu amor y tu paz, tu amor y tu paz Irresistible Tu amor y tu paz, oh Dios Tu amor y tu paz es irresistible Quiero sentarme a tu compa bebé Quiero sentarme a tus pies y de tu compa bebé Y a recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor y de tu compa bebé Y a recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor y de tu compa bebé Profundo es tu amor y de tu compa bebé Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Oh Dios Quiero estar a tus pies 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 tus pies quiero estar a tus pies quiero estar a tus pies quiero estar a tus pies quiero poner una fragancia a tus pies quiero poner una fragancia a tus pies quiero poner una fragancia a tus pies mi precioso Jesús mi precioso Jesús quiero poner una fragancia a tus pies oh Jesús precioso Jesús oh precioso Jesús quiero poner una fragancia a tus pies oh porque tú lo mereces oh tú lo mereces mi precioso mi precioso Jesús mi precioso mi precioso Jesús mi precioso quiero poner una fragancia a tus pies precioso 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 Jesús precioso Jesús oh 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 sí, oh sí, oh sí, oh sí Quiero poner una fragancia a tus pies Oh I want to put a frequent down to your feet Yes I do, yes I do, yes I do Oh, I want to pour out a fragrance at your feet Yes I do, yes I do, yes I do I want to pour it out, I want to pour it out, I want to pour it out I want to pour it out, I want to pour it out at your feet Because you deserve it You deserve it, Jesus Every offering, every gift Every sacrifice You deserve it You deserve it You deserve it Every offering, every sacrifice Every gift we have to offer You deserve it You deserve it You deserve it You deserve it Every gift, every offering You deserve it You deserve it Every gift, every offering You deserve it Every sacrifice You deserve it You deserve it You deserve it You deserve it Yes, yes, yes Yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes, yes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.